Una mujer y su hija podrían ser las primeras víctimas de nacionalidad peruana luego del violento sismo que sacudió Chile. Según reporta la web del diario La Tercera, ambas fallecieron cuando les cayó una pared encima. Y aunque la mujer fue trasladada a urgencias, falleció. Los seis de la mañana llegaron los carabineros, pero por lo visto no se hace nada. Solamente llevaron a la mamá de la niña, que ahora ya sabemos que está fallecida. La mayoría de las personas son nacionalidad peruana, o sea, viven como más o menos como 60 familias, más o menos 200 personas viven ahí adentro. Y ahí falleció una señora con su aboguita recién nacida. Y ahí fue que ocurrió la desgracia con una vecina que le cayó el techo y murió la señora.